Buenos días, profesionales de hoy nos venimos a exponer sobre las tres leyes de Newton. Bueno, les voy a hablar sobre la primera ley de Newton, que es la inercia. La inercia dice que todo cuerpo que permanece en reposo, permanecerá en reposo, es decir, que otra fuerza mayor lo mueva y que si un objeto está en movimiento, permanecerá en movimiento, es decir, que otra fuerza mayor lo detenga. Acá los dos cuerpos están en reposo, si yo les aplico una fuerza, se moverán hasta que la presión los pague. Ya, ya, por fin. Bueno, yo les voy a decir cuál es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la fuerza en la que dice que mientras una fuerza está desequilibrada, el cuerpo u objeto va a estar quieto. Y mientras la fuerza está desequilibrada, por ejemplo, este tobogán que está diagonal va a bajar el cuerpo u objeto de acuerdo a la aceleración que tenga este. Por ejemplo, yo estoy en el cuerpo, y voy a bajar, voy bajando y voy a acelerar de acuerdo a como esté el tobogán, porque sea la fuerza. Bueno, hoy les voy a presentar la tercera regla de Newton, que es acción y reacción. Esta consiste en que si yo lanzo un objeto con determinada fuerza, se tiene que volver con la misma fuerza. Aquí está el ejemplo.